Todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presenta... ¡Ay, ay, ay! ¡Cachis! ¡Belly! ¿Qué pasó? ¡Y nuestros trajes! ¡Ay, se desintegraron Cabecita de Melón! ¡Ay, tan bonito que estaba! ¡Ay, sí nos veíamos bien guapos! ¡Ay, ya sé! Pero, a ver, la nave nos expulsó. ¡Sí, Belly! Y llegamos a nuestro patio. ¡Ah, es cierto! ¡No me había dado cuenta! ¡Oiga, pero no cumplimos la misión, Cabecita de Melón! ¡Belly, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡No encontramos a nuestro amigo! Amiguitos, ¿se acuerdan que en el video pasado fuimos al espacio a rescatar a un amigo que quiere vivir con nosotros? ¡Y por culpa de alguien! Pues yo digo que mejor así lo dejen, ya. No, Conejo. Es un amigo que quiere conocernos. ¡Ay, Belly! Pero luego ustedes no van a cambiar por él. Claro que no, Conejo. Tú ya eres nuestro amigo aunque te portes mal. Así te queremos. ¿Segura? ¡Segura! ¡Mira, Beto! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, no sé, Belly! ¡Ay, me calen los ojos tanta luz! ¡Ay, a mí también! ¿Qué es eso? ¡Híjole, está muy extraño eso! ¡Ay! ¡Sorra! ¡Ay! ¡Híjole, espérenme! ¡Mira, Belly! ¿Qué? ¡Cayó en nuestro patio! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Yo mejor me voy a esconder! ¡Mira, Conejo! ¡Belly! ¡Belly! Beto, ¿qué será eso? ¡No sé! ¡Guau! Vamos a ver qué es. ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¿Quieren ver? ¡Sí, mamá, mire! ¡No hagan ruido! ¡Ok, ok! ¡Caminen despacito! ¡Niños, no hagan ruido! ¡Mira, Belly! ¡Ay! ¿Qué es eso, Beto? ¡Se me hace que es una salchicha con cápsula y un platillo! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Nos está saludando! ¡Híjole, pues no sabemos! ¡Hola! ¡Ay, Beto! ¡No le entiendo! ¿Qué dice? ¿Quién le entiende? ¿Le entiendes, Pepo? ¡Ah! ¡Es que dice que es nuestro amigo! ¿Cuál amigo? ¿Qué dijo? ¡Ah! ¡Que es nuestro amigo Mariano! ¿Mariano? ¡Tú te llamas Mariano! ¡Hola, Mariano! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¿Pero de dónde viene? ¡Pregúntale! ¡Y sí! ¿Y de dónde viene? ¡Ah! ¡Dice que viene del espacio! ¡No me digas que él es el amigo que nos contactó para ir por él! ¡Pregúntale! ¡Sí! ¡¿Quién es el amigo que estábamos buscando en el espacio? ¡Brupp, brrupp, 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 brrupp! ¡Ite, tí, tí! ¡Brupp, brrupp, 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 brrupp! ¡Ay, pues hola Mariano! ¡Chócala! ¡Bienvenido! Nosotros somos Beli y Beto y te fuimos a buscar al espacio, pero por culpa del conejo malopata no pudimos llegar porque nos disparó zanahorias y aparte puso un campo electromagnético que no nos dejó llegar a tu planeta. por eso nos tuvimos que regresar porque se acabó el oxígeno. ¿Qué dice, Pepo? Ah, y te dice que por eso él llegó hasta aquí con nosotros, nos vino a buscar, Beli. ¡Pues qué bueno, Mariano, que tú pudiste venir a buscarlos y ahora sí ya somos amigos! ¡Pues vamos a jugar! ¡Sí! Oye, Beli, pero mira, qué extraño. ¿Qué? Mira, el platillo volado. Pues sí, porque es un marciano. Se llama Mariano el Marciano y así que todos a jugar con Mariano. ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ay, sí! Mira, nada más, está jugando con ese marciano. Yo sabía que eso iba a pasar si no lo impedió. ¡Ay, y ahora ya tienen un nuevo amigo y conmigo ya no van a querer jugar! ¡Sí, ya sé lo que voy a hacer! Pero déjame ir por allá porque ese marciano no me va a robar mis amigos. ¡Ay, sí! ¡Qué padre! ¡Vamos a jugar! ¡Conejo, mira! ¡Ay, Beli, qué bonito! Te presento a nuestro nuevo amigo. ¿Y cómo se llama? Se llama Mariano el Marciano. Bueno, Mariano el Marciano, él es el Conejo Malapata. ¡Sí! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Ay, no! Este, bueno, Beli, pues muy bonito tu amigo y todo, pero yo vengo a jugar con ustedes. ¡Sí! ¿Quieres jugar con el Conejo Malapata? ¡Ves, Conejo! ¡Ahora somos más amigos! Bueno, pues sí, está bien. Este, ¿y a qué vamos a jugar? Pues, miren, ya sé. ¿A qué? Yo creo que Mariano el Marciano, como es un viaje muy largo y viene desde otro planeta, seguramente tiene hambre. ¿Tienes hambre? Mira, yo te puedo preparar unos huevitos con jamón bien ricos, ¿verdad? ¿O tú, Beto, qué le podrías preparar? Ah, Beli, pues mira, a mí me gustaría unas salchichas en figura de pulpito y luego le echamos capsu. Órale, ¿le preparamos de comer? ¡Ay, sí, vamos! Bueno, miren, ya sé, vamos a prepararles todos de comer y tú, pues quédate aquí con Mariano para que empiecen a platicar y se hagan más amigos y nos la pasemos padre. ¿Tú qué quieres que te prepare de comer? ¡Ay, yo quiero unas zanahorias en salsa! Ok, vamos a hacer de comer, vénganse, chiquillos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, sí, vayan! Yo aquí los cuido con mucho gusto. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, nada más! ¡Qué interesante! Ahora sí me dejaron solo con el marcianito este. ¡Ja, ja, ja! Pero no se imaginan lo que voy a hacer. Y tampoco Elsa, no, espera. Ni Beli, Beto. ¡Este! ¡Hola, Marianito! ¿Cómo estás? Mira, ven, te tengo una sorpresa. Vamos por acá. No le vayas a decir a nadie, ¿ok? Este, aquí te voy a presentar a unos amigos y vamos a jugar todos bien padre. ¡Vámonos más rápido! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Ora, lejos por ahí! ¡Ay, pobre marciano! ¡Camina, camina! ¡Sí, sí! ¡No te va a pasar nada! ¡Todo va a estar bien! ¡Sí, mira! ¡Aquí te vas a quedar! ¡Aquí descensos! ¡No te muevas, ¿ok? ¡Bueno! Bueno, porque ahí te voy a dejar ¡Enterrado! ¡Sí, ya te enterré! Bueno, me tengo que ir para que los mientes que hice algo Pepo y Beto, vamos a enseñarles a nuestros amiguitos Los peluches de Beli y Beto ¡Sí! ¡Mira, Beli! ¡Pueden jugar con tus amiguitos! Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras Juega a Beli y Beto en tu casa Con los peluches originales de Beli y Beto ¡Y ganó la piratería! ¿Qué creen, amiguitos? Pues ya tenemos el Beli Perfume y el Beto Perfume Para que te lo pongas y huelas bien rico Te lo puedes poner para ir a la escuela Para ir a una fiesta A casa de tus abuelitos Beli Perfume y el Beto Perfume Para que huelas igualito que Beli y Beto ¡Yujujuy! Oigan, qué rico lo que le preparamos a Mariano Una comida espacial ¡Ya sé, Beli! ¡Le va a encantar! ¡Mariano! ¿Y Mariano? ¡Eh, que ñoche! ¡A ver! ¡Mariano! ¡Mariano, ¿dónde estás? ¡Mariano! ¡Ya está la comida! Chiquillo, pues no que tenías mucha hambre Seguramente está jugando con el Conejo Malapata ¡Pues sí, Beli! ¡Conejo! ¡Mira, Beli, ahí está! ¿Qué está allá atrás, Conejo? ¿Dónde está Mariano? Mariano... ¡Ah! ¡Ya se fue! ¿Cómo que se fue si le estábamos preparando de comer? Pues sí, yo le dije que te esperara, pero no Se fue que porque traía mucha hambre Y que te tardaste mucho Y se fue para su casa ¿Pero por qué no le dijiste que se esperara? Pues sí, Beli, yo traté de detenerlo, pero no Oigan Lo piso ¿Pero ahora cómo lo vamos a encontrar si ni sabemos dónde vive? Pues es lo malo, si es cierto Conejo, ¿por qué lo dejaste ir? No, Beli, te juro que yo le decía no te vayan, Marianito ¡No! ¡Ya sé! Vamos a la puerta a ver si todavía lo alcanzamos ¡Venga, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo que no? No, se fue en su nave Voló ¿La nave? Voló, sí ¿Qué se escucha? Ah, es mi celular, lo dejé allá Ah, bueno, me voy a contestar No, a lo mejor mi mamá quiere que ya me vaya, pero no Pues ándale, váyase con su mamá Este, no ¡Mátale con hijo! No, 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 me quiero ir, quiero jugar otra ratita Pues ayúdanos, mejor a buscar a un amigo ¿Por qué sos tan nervioso? ¿Eh? ¿Por qué sos tan nervioso? Ay, no, no, yo nunca me pongo nervioso ¿Escuchan? Ay, mi celular, ay, mi celular suena bien fuerte Ay, bueno, este... Qué raro, te estás muy raro y estás nervioso Ay, pues no, 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 en serio, no tengo nada, pero... A ver, vengan, escuchen Vámonos a comer, ya se va a enfriar Ve por tu calleta de gelas, cenorias de salsa, ve por ellas Ahorita ven, ¿las como? Este... Qué raro, tu celular no suena así Ay, me cambié la canción Ese sonido, ese sonido me recuerda a Mariano A ver, escuchen, 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 escuchen Por aquí te oye, por aquí te oye Mariano ¿Por qué está encerrado, Beto? No sé, Beto, pero hay que ayudarle Mariano, ¿quién te encerró? ¿Qué dices, Pepo? Y te dice que el conejo me aporta Conejo ¿Dónde está? Híjole, ¿dónde está? Conejo, ¿dónde te metiste? Espérenme, Mariano ¿Dónde estás, conejo? Conejo Beto, ¿dónde se fue el conejo? No te preocupes, ahorita te vamos a rescatar de aquí, Mariano ¿Y cómo le abrimos a esa reja? Híjole, no sé Hay que buscar al conejo Ese me hace que es el único que sabe O se llevó la llave Miren, aquí tiene un botón Mariano, te pudimos rescatar, chiquillo Entonces te encerró el conejo Vente, vamos para que comas Seguramente ese conejo mala pata te encerró Porque está celoso Como él nada más quiere ser nuestro amigo No acepta amigos nuevos ¡Ole! ¡Ole, Llu! ¡Ay! ¡Vale! Yo no juego ¡Ay! ¡Lo encontré! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, conejo! ¿Por qué vergüenza? O sea, haces lo imposible Porque Mariano no sea nuestro amigo ¿Y qué crees que no nos damos cuenta? Estábamos jugando, ¿verdad que sí, Mariano? ¡Dí que sí! ¿Qué dice, Beto? ¿Qué dice? Y te dice que no, que el conejo se lo llevó Y que le dijo que le parara ahí Y que no se moviera Y luego que lo encerró, Beli ¡Ay, Beli! Yo sería incapaz de hacer algo así Lo encerraste Y me mentiste Eso no se hace, conejo Primero nos destruyes la misión en el espacio Aventando zanahorias potentes o no sé qué era Y luego el campo electromagnético Y luego llega él a la tierra y lo encierras ¿Por qué, conejo? Pues es que yo los vi que estaban jugando muy felices con él Claro que estamos felices porque es nuestro nuevo amigo Pero te invitamos a jugar con él para que juegues igual que nosotros Pues yo no quiero que tengan nuevos amigos ¿Por qué, conejo? Porque no, así estamos bien, nada más nosotros No seas envidioso, conejo Mira, siempre es bonito e importante conocer gente nueva Tener nuevos amigos Y así te la pasas más feliz Ay, Beli, pero... ¿Estás seguro que todavía me vas a querer igual? Pues sí, conejo, ¿qué le hago? Pero pídele una disculpa, Mariano Ándale Me da pena Me viene a pedir disculpas Ándale, ándale Ándale, me da pena Mariano, ¿qué dijiste? No, a ver ¿Qué es eso? Dilo bien Dilo clarito ¿Me disculpas? Pero da la cara, da la cara ¿Tienes vergüenza? Sí Bueno, dile Discúlpame, tengo mucha vergüenza No lo vuelvo a hacer Mariano, ¿me disculpas? Tengo mucha vergüenza No lo vuelvo a hacer Ya, ya, ya Dijo que sí, ya Bueno, entonces ya sean amigos Y chóquenla, ándale Chóquenla, Mariano Ahí está, ya Y ahora sí, todos a jugar Ah, y a comer Con nuestro amigo Mariano ¡El Mariano! ¡Sí! ¡Vamos! Mirando hacia el espacio Vi una luz pasar Quedé muy sorprendido Era una nave espacial Que susto me llevé Cuando perdió el control Directo hacia mi casa En mi patio se estrelló Desciende de su nave Una figura muy curiosa Haciendo movimientos De una forma muy graciosa Me dijo que venía De un planeta muy lejano Y que todos lo llaman Por el nombre de Mariano ¿Mariano? ¿El Mariano? Cuéntanos ¿Qué haces tú aquí? Mariano 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 El Mariano Viaja por el espacio Para hacernos bailar Mariano 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 El Mariano Viaja por el espacio Para hacernos bailar Mariano 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 El Mariano 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 Solo quiere bailar Mariano 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 El Mariano 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 Solo quiere bailar Mariano ya te vas a buscar otro planeta Para llevar sonrisas y acabar con la tristeza Pero más tarde mucho te vamos a extrañar Aquí te esperaremos cuando quieras regresar Mariano, un favorcito Antes bailemos una vez más Mariano, Mariano, Mariano el Marciano Viaja por el espacio para hacernos bailar Mariano, Mariano, Mariano el Marciano Viaja por el espacio para hacernos bailar Mariano, Mariano, Mariano el Marciano Mariano, Mariano solo quiere bailar Mariano, Mariano, Mariano el Marciano, Mariano, Mariano, solo quiere bailar. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver, ¿qué aprendiste, conejo? Ah, aprendimos a que todos los días podemos hacer nuevos amigos. Ya no ser envidiosos ni podemos ser un gran grupo de amigos. Claro que sí. Qué padre que tenemos un nuevo amigo que es Mariano. ¿Les gusta, chiquillos? ¿Te gusta, Beto? Sí, Beli, me encanta. Aunque no le entiendo, pero Pepo sí le entiende. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo su lenguaje para comunicarnos con nuestro amigo Mariano el Marciano. Si les gustó el video, denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ya saben, visita nuestra página Beli y Beto punto TV. Y ahí nos esperamos, chiquillo. ¡Bienvenido a Mariano! Sí. Mariano, Mariano. Mariano el Marciano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano el Marciano. Mariano, Mariano, solo quiere bailar. Solo quiere bailar. Todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presentó.